Chavales, nuevo vídeo, muy importante ¿Por qué llevas tanto tiempo sin grabar y por qué te pones a grabar ahora? ¿Por qué hablas tan rápido? Son muchas preguntas para un ser tan mal hecho como yo Es sencillo, me he puesto a grabar ahora por el simple hecho de que estoy en mi momento de hiperactividad Te lo he dicho muchas veces, yo soy una persona que a lo mejor está así A lo mejor está así O a lo mejor está súper hiperactivo o perdido Que es mi caso, porque llevo como cuatro pulos encima ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a grabar un poco de tronco, un poquitito, tío, un poquitito Básicamente, creo que es buena forma de pedir likes ¿Veis esa planta? Si este vídeo llega a 100.000 likes, la quedamos en el próximo vídeo Chicos, bienvenidos a mi fauna Como veis, está todo lleno de mierda, pero eso es lo de menos ¿Por qué? ¿Por qué mirad esto, tío? Mi Instagram, Biteri Fabran y mi canal Gaming ¿Esto qué es lo que es, bro? Muy sencillo, ven aquí Como estáis viendo, chicos, nueva sudadera para chicas en Biteri Fabran Pone Bjom, ¿qué significa? Ha sido una nueva sudadera para Biteri Fabran, ¿vale? Para las chicas Y bueno, pues os la quería enseñar, ¿no? No para que vayáis a la descripción y la compréis si os gusta Sino enseñarla porque me gusta Y la hemos hecho sencillita para poder hacerla muy barata, ¿vale? Como estáis viendo pone Bjom Que es básicamente la palabra que tengo yo aquí, que es más allá La cara Jeremy al revés Y aquí en la espalda tiene un Jeremy al revés y escrito Bjom Fairlight como en plan modo código de barra Para la gente que no entienda por qué usamos tanto esta palabra Esperad, esperad que van a venir cosas Donde entenderéis lo que pone aquí Espero a que me entre aire o nos vamos ya Vale, dame un beso y dame aire Como estáis viendo, esto es un acuario, pero no hay peces, bro Bueno, como no están los peces, no os lo voy a enseñar Pero básicamente hay siete discos nuevos Creo que está muy visto lanzar nieve al cuarto virus Pero es que aunque esté visto Virus se lo voy a lanzar al cuarto Y ahora voy a enseñar qué es la nieve de verdad Porque esto es una mierda Me cuesta dejarlo pegado Eso no ha pegado, eh Vámonos Tontos 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 Y os voy a enseñar lo que he aprendido No sé de quién es esto Si alguien de Andorra lo reconoce Pues es tuyo porque lo has dejado en casa ¿Qué nota me das? Un tre Gracias Vosotros sabéis que el agua puede al fuego La nieve le puede al acuaservir, ¿no? Vamos a empezar el video, necesitamos una machota, un returador, un returador, un returador para convertir la machota en la machota Satur, has dado familia y has hecho mucho daño en el video Gracias ¿Qué vamos a hacer? Es muy sencillo Básicamente yo tengo un colegón mío Muy Sí Sí, bro, lo estaba explicando Espera un momento No me jodas ¿Has pinchado? Vale, te arreglo eso y voy a hacer el video Ya te he dicho que necesito que me prestes eso Venga, va Chao Toda la pincha la rueda de la pici de atrás Y es lo que iba a explicar Tengo un amigo que tiene un martillo No sé si habéis visto alguna vez la peli de Excalibur Que hay una espada, tienes que tirar a muerte y lo sacan solamente Pues no sé quién lo saca, de hecho, porque no he visto la peli Vamos a hacer lo mismo Vamos a comprar un martillo Vamos a pintarlo como si fuese el doctor para hacer el retrasado Y vamos a pegarlo con todos los pegamentos que encuentre Entonces, es muy sencillo Quiero que toda la gente se suscriba Le dé a like Y lo siguiente que pegaré Será a Rubén a una mesa Espérate, por favor, que se lo creo Lo llego 100% en serio ¿A que está dispuesto Rubén? Eh, sí ¿Veis? No estoy nada obligado Un balonazo en el cuarto virus ¡Es arco! ¡Hostia! Es una habitación ¡Abortamos! Vamos a comprar Básicamente no vamos en Groot Porque la han entrado flato Entonces vamos a dejarla ahí Y vamos en el de Rubén Que se llamaba... A ver cómo suena Me perdonas si te he fallado Te pido perdón de la única forma... Es verdad que suena un poco raro Muy rápido Hay musical con copyright Martillo y tol Comprado Siguiente paso Lo que hace es shit, nigga Vamos a pillar uno de cada Lo tenemos Tu madre es... Estoy en el cuarto de Satu Y mirad las patatas Que me han enseñado Literalmente Van... Es que mira que de ahí le tiene, bro Es que es una pelota Ah, vale, ya se ha abierto Vaya Ok, chicos Estamos ya en casa Tenemos aquí todo Y aquí es donde vamos a pegarlo Pesa mucho Y diréis ¿Por qué pesa mucho? Porque suena muy bien No pregunte dónde lo he sacado Solo sé que pesa Vamos Antes de empezar Tenemos que convertir este martillo En el martillo de Thor Que yo sepa Yo recuerdo el martillo de Thor Así, en plan Los dibujos que tiene aquí Es como un círculo Luego hace así Así Y esto lo aprendí yo En la escuela militar Mirad este truco, chicos Ponéis tres palos así Y luego hacéis una trenza Mirad el martillo, bro Hay un easter egg Uy Uy Vale, es sencillo Vamos a pegarlo aquí El reto del vídeo es Pegar el martillo Y que sea como el martillo de Thor Que todo lo de la casa Intente levantarlo Y no pueda, ¿vale? Deciros Esta idea No se me ha ocurrido a mí Es de un youtuber estadounidense Que su nombre era Carlos G No, no me acuerdo su nombre Pero tenéis su que en la descripción Y ya está Una vez dicho eso Vamos a pegar El machote Acá Y vamos a ver Quien de la casa puede quitarlo Como veis Tenemos aquí todos los pegamentos Mucha gente dirá No, no te he engañado Pero para qué voy a comprar Este pegamento Que a lo mejor es para maderas De tres marcas Cuando la gracia es comprar De todos los tipos Ya hemos comprado Para vidrios Para maderas Para metales De los instantáneos De no sé qué Así que vamos a hacer una masa Súper mega tocha Vamos a pegar el martillo así Ya que consiga quitarlo Un post de Instagram Chicos, creo que me he mojado el horno ¿Cierto? Cierto ¡Oh! Vamos a empezar Lógicamente la gracia está En vaciarlos todos enteros Así que estoy echando por encima Y no sé cuánto va a tardar Pero vamos Como esto tarde mucho en pegar Va a subir este vídeo Jason Derulo hoy Porque yo no Vale, siguiente Yo quiero hacer el de la mezcla Tío No sé cómo se hace Pero es soldadura metálica Loco Primero la A Echamos la A ¡Holo! Bote número 2 Voy a echarlo a este lado Para que no se fusione de una A mezclar Huele muy raro, tío Seguimos No más clavo Bueno, esto vale para rellenar Supongo Vamos a ver Este es muy hardcore ¡Hala, hala, hala! Es que chicos, pensad Que hemos comprado pegamentos Para pegar literalmente En maderas, metales Y cosas muy tochas, tío Bueno, esto no lo va a mover nadie Esto no lo va a mover nadie Siguiente ¡Dios! Este vídeo Pues no se va a poder subir En el mismo día Y lo que vamos a hacer va a ser Vamos a irnos Y mañana por la mañana Vamos a ver si esto está seco Si está seco Vamos a echar todos estos pegamentos Y ya está Porque mirad Esto que me junge, bro Es que esto no se va a secar aquí En 15 minutos Ni en 20 Ni en 10 Nos vamos Y nos vemos mañana Al día siguiente Básicamente ha pasado un día Y estoy bastante rayado por esto Como estáis viendo esto O sea, no sé cómo se ve en cámara Pero esto no es sólido No es duro O sea, mirad Es como una especie de silicona ¿Veis? Entonces es como Oh, fuck En mi mente se va a poner súper duro Y no se va a poder mover Ni de coña Vamos a ver si se separa Si no se separa Lo hemos conseguido Si se separa Vamos a tener que volver a pegarlo aquí Con solamente el pegamento instantáneo Así que vamos a ver Si esto sale ¡Hace un 8! ¡Ha sonado, fail! 24 ¡Ay, por la grasa! ¡24 de apagado esto! ¡Cuñeta! Es que no quiero tocarlo Porque al final sigue siendo pegamento Lo que hay aquí Vamos a coger Voy a ponerlo ahí Todo esto está guapa la flotera Como estáis viendo Todos estos de aquí Son los típicos pegamentos Súper mega fuertes Voy a echar una capa Cuando se seque, otra Cuando se seque, otra Vosotros no vais a ver nada Pero Voy a hacer un corte Y literalmente vamos a estar ya mañana Después de yo haber puesto literalmente estos Uno a uno Y vamos a ver si lo conseguimos Si no lo conseguimos Abrás un fail Y querré vomitar Una vez dicho esto Nos vemos mañana Chicos, día siguiente 1 y cuarto De la hora de comer De la mañana De la tarde Cuando tú quieras No he mirado absolutamente nada Por el simple hecho de que Tengo pánico Tengo pánico porque sé algo que va a pasar No pasan muchos vídeos esto Y es que me van a dar problema Se ha secado Está pegado Bailo Baja tu con tu fuerza Hay un martillo que hay que despegar pequeño Lo he movido así Porque no tengo huevos a tirar fuerte Le echo el zipote y lo voy así No puedo le das tú ¿Tú crees que puedes? Está jodido, nene Está jodido, tira por arriba No van a hacer así, eh Una, dos y tres ¿A qué es jodido? ¡Hulo, chaval! Escucha Tu cuerpo te pide hacer así Para despegar y tirar Pero eso no se vale Mi cuerpo me pide salsa Pero escucha Dale, dale Vale, escucha Vamos, Rich Esto es como en la película del rey Arturo ¡Woo! ¡Puuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene el rey! ¡Tiene el rey! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Se va a subir La serie Bro, está más duro de verdad, tío ¿Cómo la has sacado? ¡Dios! ¡Se ha vuelto a pegar! ¡Qué mierda! Vale, el vídeo no ha salido como yo pretendía Yo pensaba que eso os iba a quedar ahí semanas Entonces, os voy a proponer una cosa Estos son los pegamentos que han funcionado Vale, que vienen siendo los que son, eh Al momento, súper fuertes En este vídeo hemos comprado todos los tipos que había Para maderas, para no sé qué Para cigüeñas, para no sé qué Blablabla Os propongo lo siguiente Pero esta vez de verdad Si este vídeo es muy apoyado O sea, tiene que pasar los 100.000 likes Y toda la gente que no me conoce se suscribe Y lo digo de verdad No por decir cómo hago muchas veces Lo digo de verdad Yo compro 500 euros en esta mierda Y os juro por mi prima Que no tengo prima Que este martillo va a tener una capa de pegamento Así Y si no conseguimos quitarlo Lo llevaré a la calle Y daré mil pagos A que lo quiten Así que ahora me he dicho esto Hasta aquí el vídeo Apoyadlo Y activad la campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!